Hubieron un poco perdidos a media temporada, sobre todo para rumbo a la calificación, pero en Nostin encontraron algo, andaban fuertes en todas las partes. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, nos perdimos un poco a mitad de temporada intentando buscar un camino que no nos llevó a nada y perdimos muchos puntos y muchas carreras importantes. Pero bueno, nos dimos cuenta, regresamos y creo que ya entendemos mucho más el auto, cómo sacar el mejor rendimiento del Red Bull. ¿Trataban de que el carro fuera similar al otro o iban por otro camino? Sí, al final del día los autos de Fórmula 1 tienen una ventana muy pequeña donde funcionan y por más que se sienta más cómodo no necesariamente es más rápido y fue lo que nos pasó. ¿Y eso se podrá aplicar aquí? ¿Lo que aprendieron en Nostin? Sí, sin duda. No solo en Nostin, yo creo que ya llevamos varias carreras donde deberíamos llevar, yo creo que cuatro o cinco podiums seguidos. Creo que ya venimos haciendo un buen trabajo en las últimas carreras, pero sin duda espero que este fin de semana haga el brinco extra que necesito para primero hacer la pole y ganar la carrera. ¿Qué calificación te pondrías hasta ahora en tu trabajo con Red Bull? Son muchos factores. Si lo ves fríamente, no estoy contento de mi temporada, pero son muchos factores. Si tú te fijas, todos los pilotos que cambiaron de equipo, especialmente a coches diferentes, tienes el ejemplo de Ricardo, un piloto súper top y le ha costado mucho su adaptación. Lo mismo fue en mi caso. Me ha costado la adaptación, pero creo que es difícil ponerle un número ahora. Creo que si cierro fuerte como espero, la calificación será diferente. Entonces me espero a final de año. ¿Y cuál crees que ha sido tu mayor aporte al equipo? Creo que la experiencia, la cantidad de puntos que le he quitado a Mercedes, la cantidad de puntos que le he dado a Max, al equipo, creo que eso es siempre positivo. Y no solo eso, sino la forma en la que trabajamos, cómo hemos empujado en todas las áreas al equipo, creo que ha sido positivo. Por distintas circunstancias, ¿nunca has firmado un contrato más de un año? O sí una vez, pero no llegaste, no lo cumpliste. Supongo que quieres tener un contrato multianual después de 2022. ¿Qué tienes que hacer para conseguirlo? Bueno, estar sólido desde el inicio. Es importante estas últimas cinco carreras, ¿no? Terminar muy fuerte, mi adaptación, por fin adaptarme y empezar el próximo año con el pie derecho, ser el piloto a vencer. ¿Qué tan importante crees que vas a hacer para el desarrollo del auto 2022? ¿Qué has hecho hasta ahorita respecto a ese trabajo? Fundamental, ¿no? Cada fin de semana en las conversaciones con los ingenieros. He estado muy involucrado en ello, ya lo he probado en el simulador. Pero estamos en unas alturas del campeonato donde estamos jugándonos la vida y por otro lado tenemos que preparar un coche totalmente nuevo. Entonces no es fácil. Tu objetivo siempre es ganar el título, donde estés y cuando estés y en el carro que estés. Pero ¿cómo le harías en Red Bull para pelear por el título el próximo año sin enfrentarte o sin enemistarte con Max? Bueno, creo que tenemos una muy buena relación y hay un gran ambiente en el equipo. Es un gran deportista, tengo que decirlo, ¿no? En las veces que he estado delante de él lo ha reconocido muy bien y no veo por qué hay algún problema. Te han preguntado mil veces si vas a dejar pasar a Max o no. Pero ¿bajo qué circunstancias, escenario, crees que si era posible, metiendo a la ecuación a Hamilton, ¿dónde tendrían que estar como para que esto fuera factible? Creo que es difícil pensarlo ahora, ¿no? Hay que esperarnos a ver el sábado dónde estamos cada quien, dónde calificamos y a partir de ahí verlo y platicarlo con el equipo. ¿Tu objetivo final de la temporada es ser tercero o estás más bien con los objetivos del equipo de los títulos? No, yo creo que para ganar el campeonato de constructores tengo que estar tercero, entonces, sin duda. ¿Y lo ves factible? Sí, creo que voy a cerrar muy fuerte las últimas cinco carreras. Cada punto es fundamental hoy en día y no veo razón para no estar peleando la victoria en las últimas cinco carreras. ¿Cómo te imaginas la primera curva en la largada después de esa recta tan larga? Complicada, es una curva donde siempre hay accidentes, entonces, no es una curva fácil, digamos. ¿Cuál será la mejor línea que tú crees que puedas...? Nunca hay una mejor línea antes de la carrera, siempre es durante la carrera, es lo interesante de las carreras, ¿no? Que una arrancada nunca la puedes planear, por más que históricamente siempre sea por fuera el mejor lugar, ahí en la arrancada todo cambia. Oye, ¿ves memes y cosas que se publican en redes sociales sobre ti? ¿Qué es lo más gracioso que has visto que se ha publicado sobre ti en redes sociales? Este año me tuvieron muerto de risa con el checo cartón. El checo de cartón. Que me llevaron a bodas, a vacunarme, a todos lados y me tenían muerto de risa. La verdad, las ocurrencias del mexicano son únicas. Gracias.